No, es que está bien, no, no quiere hablar con nosotros, le caemos mal, a comprendo, sí, le caemos mal, ¿quién falta entrar a la sala, por cierto? ¿Ya? ¿Ah? Falta el mugroso de Noa porque no sabe meterse al juego de mierda, no sabe, no sabe meterla. ¿Cómo? A ver, acá hay varios mapas que podemos ir eligiendo y votando, vale, lo que entran Noa es. A mí me gusta la granja, ¿cómo la voto? Es elefante, mi rosita, no, yo quiero ser el mono.